¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estoy montado sobre mi pollo gigante porque tenemos que dirigirnos a la misión que nos quedamos en el capítulo pasado. No la hemos terminado, se quedó inconclusa, pero lo que sí es que en el capítulo pasado nos hicimos campeones del Coliseo. Bueno, esto no es un coliseo, es una arena, una arena de gladiadores. La cosa es que soy el campeón, ¿no? Creo que es lo único que importa aquí. Soy el campeón, ahora solamente me queda averiguar dónde está el maldito cocodrilo para ya matarlo de una vez por todas. Entonces fue Berenice. Ella es el cocodrilo. Ella es la que mató a Shadia. Y ella es la que trajo la ruina a tantos. Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayun. Y su influencia se nota en la región. Su fortuna proviene de sus tierras al norte. Allí está Kerkesucha, el mayor granero de todo Egipto. Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayun. Cada noche se retira a su villa, donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces. Allí la encontraré. Gracias por todo, amigo mío. ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa. Quiero un trago. Debemos afrontar el luto en paz. Adiós, Vajek. Cuando hayas cumplido con tu deber, nos encantaría volver a verte. Nos vemos, amigo. Lamento no haber podido salvar a tu hija. De verdad, lo siento. Arena de gladiadores, arena desbloqueada. Vuelve cuando quieras para enfrentarte a nuevos desafíos y luchar contra jefes. Eso ya lo hice. Ya he luchado contra algunos monos. ¿Por qué tengo que hablar con este? Nuestro nuevo campeón, tu efigie, custodiará pronto estas puertas. ¿Qué les dije, campeón? ¿Qué les dije? Soy un campeón. Voy a ver si me puedo aventar viaje rápido a la región a la que tengo que ir, que es hasta acá. O sea, si está lejezón y yo estoy más lejos todavía. Entonces, tal vez tenga que aventarme el viaje rápido de este lado y luego ya cruzamos, ¿no? Por cierto, déjenme les cuento todo lo que he estado haciendo mientras no subíamos episodio. Y es que se dan cuenta que tengo ropa nueva, ¿no? Eso es porque ya he derrotado a todos los filaques que estaban en el mapa. Si se acuerdan, los filaques eran los asesinos esos bien pesados que eran muy difíciles de derrotar. El granero que me habló de Frez, el cocodrilo estará dentro. Bueno, a todos los filaques ya me los reventé. Y como recompensa me dieron este traje legendario que está muy bueno. Parece como de asesino, pero color negro, ¿no? Otra de las cosas que he estado haciendo es que maté a dos elefantes. ¿He matado a dos elefantes? En serio, así como lo escuchan. Hay campamentos en los que tienen elefantes asesinos con armadura. Están medios canijos de derrotar. Ya una vez que les agarras la onda, pues ya no lo están tanto. Pero sí, sí están algo canijos. Entonces, ya me reventé a dos. No sé cuántos haya exactamente en el mapa. Pero por lo pronto llevo a dos de ellos. ¿Qué más hice? Encontré todas las piedras. Todas las piedras. Todos los círculos de piedra ya también los he encontrado. Allí no me dieron ni una sola recompensa. Ni una mísera recompensa me dieron por encontrar las cosas esas, ¿no? Ahí es lo único que me dolió. Le invertí demasiado tiempo. Y lo único que me dieron fue un poquito de experiencia. Pero pues ya. Yo esperaba que me dieran armas legendarias. O algo mejor, ¿no? A ver, vamos por acá. Vámonos tranquilos, vámonos tranquilos. Reventándonos de a uno por uno. Este muere. Y nadie lo ve. Ese de allá se muere. No te agaches, mono. Se muere. Y nadie lo ve. Le atravesé en la cabeza de oreja, oreja, con esa flecha. De a oreja a oreja. Le salió por una oreja, le salió por la otra. Y con medio cacho de cerebro en el camino. Vamos por aquí. Está mi objetivo. Estás disfrutando. Ah, es que ahí está la loca. Me ve, me ve, me ve. No me veas. No me ves. No me ves. No me vio, ¿sí? No manches, sí me vio. Encuentra y asesina a Berenice. Puta mano. Sí me vio. Chihuahuas, ¿por qué? Chihuahuas, ¿por qué, doña Berenice? ¿Por qué? Y se echan a correr los cobardes. Bueno, no me queda más que matar a este. Lo bueno es que mi arco ya hace mucho más daño de lo que hacía antes. Soy nivel 40, por si no se habían dado cuenta. Soy nivel 40. O sea, soy del nivel máximo. De nivel máximo décimo meridio. Entonces, ya no hay nadie que me pueda hacer frente. A menos que tengan un filaje por aquí. Pero no creo. No es cierto. Hay unos mastodontes que están muy grandotes. Y eso sí, eso sí, para que vean, me pueden dar batalla porque no los puedo matar. Ni con un flechazo a la cabeza, ni siquiera con sigilo. O sea, están... Están canijos de derrotar. Vean cómo le voy a dar el flechazo a Berenice. A ver qué tan buena puntería traigo hoy. ¡Adiósito! Berenice, por favor. Por favor, doña Berenice. No sea loca. Sí, amiga. Que encuentres paz en el abrazo de Maat. Ah, con permiso, señores. Sí fui yo. Sí fui yo. Lo siento. Lo siento. Es más, me voy a poner mi capucha nomás para que vean cuánta intensidad de mi ropa de asesino. De filaque. Ropa de filaque. Vean nada más. Un asesino egipcio. A ver, señora Berenice. Confirmar muerte. Ya, peló. Peló a gallos de un flechazo. Traigo buena puntería, eh. Traigo buena puntería el día de hoy. ¡Shadia! Asesinada por uno de vosotros. ¡Shadia! ¿Quién? ¡Shadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto. ¿De verdad eso es lo que crees? ¿No recuerdas a los que asesinaste? Ella era la hija de Genut y Otefres. Genut era terca como una mula. El libro habría sido el fin de toda esperanza. Has destrozado familias. Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora solo importa que mataras a Shadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Shadia! ¡Órale! Pues sí, es que le dio mucho coraje a Bayer. Recuerden que su hijo también lo asesinó a uno de esos desgraciados. Entonces le da mucho coraje. Desafío clásicos completados. La casa. 3.500 de XP. ¿Qué pasó? No me digas que me van a sacar del ánimos. Me van a sacar del ánimos. El cocodrilo, ganaste un trofeo. Buena. ¡Despierta! Sí. ¡Vamos, despierta! ¡Leila, por favor! ¡Te necesito! ¿Qué pasa? ¡Hay una furgoneta afuera! ¡Ay, Dios! ¿El qué? ¡Ay, a... ¿Qué tratas de...? ¡Déjate de hallas! ¡Abstergo está aquí! ¡Se habrán enterado de...! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Di! ¿Abstergo? ¡Ay, entonces no soy templario! ¡Mierda! ¡Aquí también! Muy bien, Leila, escucha. Te conozco. ¡Y sé que logrará salir de esta! ¡Entonces ella no es de Abstergo! ¡Yo pensé que ella era de Abstergo! ¡Pero ahora me doy...! ¡Entonces se robaron todo, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de muñequito es ese? No entiendo... A ver... No sé, parece un marcianito, no sé. Doraemon, tal vez. Híjole, lo malo es que ya no tiene... El... El... La habilidad esta para buscar cosas. Lo que sí es que me voy a tener que reventar... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hubo? ¡Uy! ¿Qué hubo? Voy a tener que darles la vuelta. Voy a tratar de darles la vuelta. O igual y por aquí, eh. Igual y por aquí. Tengo todas las habilidades de... De Bayek, así que... De eso no va a haber ninguna clase de problema. Veanlo. Veanlo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Lo apesco, claro. ¡Déle, cabezón! Mal. Recoger el puerco de este mono. Y lo aventamos por allá. Donde nadie lo pueda ver. Efecto sangrado. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Vámonos, vámonos, vámonos. Sacó todas las habilidades de Bayek esta chica ya. ¿Se acuerdan? ¿Vieron que se puso unas tijeras amarradas con cinta en el brazo? Como para hacer su hoja oculta. Veamos qué tanto funciona. ¿Ese mono para dónde está volteando? ¿Está volteando para acá? No. Está volteando para otro lado. Híjole, ya me vio. Me vio. Me vio y me violó. Me metió un flechazo en el muslo. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno... ¿Leila? ¿Leila se llama? Bueno, Leila. ¿Serás muy habilidades de Bayek? Tendrás todas las habilidades de Bayek, pero su resistencia es así. Definitivamente no la tienes. Perdóname. Perdóname, Leila. ¿Sí se llama Leila, no? ¿Sí? Perdóname, pero la resistencia no la tienes. ¿Cómo que con un flechazo te revienta? No, 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 no. Bayek aguantaba eso y mucho más. Sílvale. Eso. Sílvale. Venga para acá, mono. Apúrele. ¿Por qué no le quita el arco? Si Leila fuera un poquito más inteligente, le quitaría el arco y se lo reventaría. Mal. A ver. Ahora sí, vámonos con cuidado. Ahora que sé que me pueden matar de un... Ahora que sé que me pueden matar de un solo flechazo, lo mejor será llevarme esto con cuidado. Con mucho, pero muchísimo, exageradamente mucho cuidado. Vámonos a subir por acá. Ahí está ese mono, miren, por ejemplo. Está buscando algo, no sé qué sea, pero lo sueno. Ahí está, uno menos. Ahí hay otro. Creo que ese va a ser el más complicado, ¿saben? Porque no hay mucho lugar en donde esconderse detrás de él. Así que vámonos por este, mejor. Vámonos por este, mejor. ¿Me lo sueno? Ahí está. Bien. Bien, Leila. Parece que sí. Que sí aprendió algo de Vayek después de todo, ¿eh? Para los que no sepan qué es el efecto sangrado, porque tal vez es el primer Assassin's Creed que ven, el efecto sangrado es que los que usan el Animus cuando pasan demasiado tiempo viviendo la vida de un antepasado o de otro personaje, cuando vuelven al mundo real ya no saben diferenciar entre el pasado y el presente, ¿saben? Y aparte adoptan todas las habilidades. No, no, por favor. No. Di, di. No, 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 no. Ya se la torcieron. Se llevaron a su amiga. Que te den Abstergo, voy a salir de esta. Si escuchas esto, tú trabajas para Abstergo y yo estoy muerta. Hazme un favor y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye. Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus. Esperé 12 años, que no me llevaron a ningún lado. Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo, aunque no fuera de mis ancestros. Incluso presencié el nacimiento de los asesinos. Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas. Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento. Entiendo por qué me querríais muerta, pero había razón para matar a mi amiga. ¿Por qué? Habipti. Tendría que haberte escuchado. Ah, qué triste. Qué triste. O sea que ella no trabaja para Abstergo. Quería. Ella, esta chica, Leila, quería trabajar para Abstergo, pero no trabaja para Abstergo. Sino que ella misma hizo su propio Animus. Un Animus que te permite acceder a cualquier recuerdo, aunque no sea de un antepasado tuyo. Simplemente con el ADN. Media barra. Interactuar. ¿Qué es esto? No quedan analgésicos. Bueno, el Animus. Esta es la laptop. ¿Qué puedo hacer si no? Esta es la laptop. ¿Se acuerdan que ya habíamos entrado a esta, no? Notas de Bayek, diseño del Animus, introducción, bla, bla, bla. Un montón de cosas. Su amiga ya no está conectada en el chat porque obviamente ya le dieron cuello. Así que de ella no sabremos nada en un muy buen rato. ¿Quieres regresar al Animus? Sí, vamos a regresar al Animus ya. ¿Cómo estarán Otefres y Genut? Los visitaré. Ya he matado a todos esos Nequed y Adet. Y Apolodoro tiene que saberlo. A Heracleion. Ok. Habla con Clopatra en Heracleion. Hay una cosa que yo no entiendo. Es por qué Leila decide regresar a... Al Animus. O sea, todavía hay templarios allá afuera. Como por qué decidiría regresar al Animus. Corre peligro. Pero bueno. Hay algo que ella trata de descubrir. Dijo que ya supo... Que ya vio el nacimiento de los asesinos. Pero tal cual todavía no lo vemos. O sea, sabemos de Bayek. Que es como un asesino. Y que está en esta época en la que no existe el credo de los asesinos todavía. Pero el nacimiento tal cual. Del logotipo de los asesinos. Esa marca legendaria. El credo que es nada es verdad. Y todo está permitido. Eso tal cual yo todavía no lo veo. Y eso que he hecho todas las misiones secundarias que había en el mapa. Hice todas las misiones secundarias. Y un montón de cosas. Y todavía no encuentro el nacimiento del credo. Así que bueno. Ella habló demasiado pronto. El reposo de Shadia. Misión secundaria. Al estilo gaviniano. Misión principal. Bayek se reúne con Cleopatra. Sí. Más bien tengo que ir con Cleopatra. Para ver qué pex con esto. Pero Cleopatra resulta que está a más de 7 kilómetros de distancia. Así que vamos a hacernos un viajecito rápido. Exacto. Nada como el poder de la edición para hacer un viaje rápido. Para ustedes solamente pasó una milésima de segundo. Yo fui el que me tuve que tragar todo el viaje. Doña Cleopatra. Hola. Está Doña Cleopatra por aquí. Necesito hablar con ella. Ah, mirad quién ha vuelto. Hola. Bayek de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Era Cleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Medjai desea. Ajá. Y merece. Míralo. Míralo el Bayek. Ah, por la reina. Bayek. Llegas en el momento justo. Cleopatra. Aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Os respeto, Cleopatra. Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dice ese emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Aya ha entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el Medjai de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. El único. Medjai que tiene Egipto. Por lo menos el único que conozco. ¿Un regalo? Hablando de los Medjai. ¿Noticias de Aya? Aya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Enidos contra la Orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la Orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el Chacal y el Escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? Porfilá que es de Ptolomeo. Es difícil saberlo. Un gabiniano. Un guerrero de Septimius. Forman una milicia de dos mil unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? Ese miserable. ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la Orden. Y tiene aquí un agente llamado Benator. ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? ¿Puede ser? ¿Quién sabe? Ya digo que están usando a Bayek nada más. ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! ¡Cállese! No hable sin permiso. Tu regalo. Es de la Orden de los Antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo. ¡Y me importa una mierda! Yo voy a hacer que te importe. ¡Me follé a esos mellizos, Benator! ¿Ok? ¿Te sirve ya? ¿El burdel? ¿En un burdel? ¡Ok! ¡El chacal! ¡Nuevo objetivo! Bueno, alguien estaba hablando y lo dejé hablando solo. Porque a mí me vale. A mí me urge. Me urge, pero me super urge la venganza. Entonces, perdóname si te dejo hablando solo, brother. Me urge mi venganza. Lo siento. La venganza es primero. Siempre lo es y siempre lo será. Lo lamento tanto. Ahora tenemos que llegar al burdel. No sé exactamente para qué. Seguramente voy a tener que censurar alguna que otra cosa. Ustedes dirán, ¡ay, no manches! Si no lo censures. Bueno, ya tuve experiencias con YouTube. Así que... Tengo que censurarlo a fuerza. Si no quieren que nos banen el video. Ya saben que YouTube ahorita anda de nena. Entonces, si no censuro cualquier cosita que pudiera considerarse extraña. Que de hecho ya estoy viendo varias en las paredes. Necesito... Necesito censurarlo. Pero por lo pronto no veo nada. Ah. Un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera. No estás con los gavinianos, ¿no? No. No lo soy. Soy un medyai. Vaya. Los medyai solían venir mucho por aquí. Pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno. Si eres un medyai de la faraona. Debes de tener dinero. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar? ¿Lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros. Si quieres hablar. O lo que sea que quieras hacer con ellos, medyai. Los mellizos. ¡Órale! Se me hace que esos mellizos son unos prostitutos. No, míralo. Ese vato ya está bien listo para la situación. ¿Dónde están los mellizos? Creo que tengo que hablar con ella. Tengo el dinero, ¿no? Más bien... Mi objetivo era conseguir dinero. Y lo tengo, así que... ¡Eh! ¡Señora! ¡Atiéndame, caray! Tengo dinero. Tengo todo ahí arriba. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado, ¿eh? Mellizos. Pues hubiera preferido que fueran mellizas, pero pues ya valió. Ni Pepsi lo que tiene que hacer Vayek por información. Lo que tenemos que hacer por información, Vayek. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Aquí, párate. ¿Estás aquí o no? Hola, ¿tú eres mellizo? ¿Querías hablarnos? Busco a un gaviniano llamado Venator. ¡Shh! No digas ese nombre. Es un nequetiader. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. No volverá a quedarse en ningún lugar. No, si les metieron una catiza. Era una melliza. Y un mellizo. ¿Y alguien está disfrutando aquí justo en este lugar? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Alcanzo a escuchar que alguien está disfrutando demasiado por ahí. A ver, vámonos por acá. Por los tejados a la vieja escuela de Assassin's Creed. ¿Se acuerdan esos viejos tiempos del Assassin's Creed 1 y 2? En los que para desplazarte siempre ibas caminando por los techos. Aunque realmente tardabas más en llegar a tu objetivo que si simplemente caminabas por las calles. Corrías por las calles. Pero bueno. Este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio. Platos rotos. ¿Cómo van a estar rotos si son de oro, no? Esos platos se ven como que son... ¡Oh, y aquí hay sangre! Sangre en las paredes. Menudo enfermo. Válgame. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Pues... Nada limpio seguramente. Nada limpio. A ver, ¿por aquí qué tenemos? ¿Prácticas de tiro a Cleopatra? Venator entrena a sus gavinianos para asesinar. Quieren matar a Doña Cleo. No, 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 no. Yo no puedo permitirme. ¡No puedo! ¿Me oye? ¡Ay, carajo! ¡Eh! ¿Qué hubo? Si me alcanzó a dar la maldita serpiente esta... ¡Desgraciada! ¡Muérete! ¿Por qué me pegas? A ver, aquí hay algo más. Laudes, carmín y aceites aromáticos. ¿Se habrán traído prostitutas? Es probable. Y vestimentas romanas. ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. Los quiere hacer pasar por romanos. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. Algo tiene plan. Dios es. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina. En lo alto. Venator es más que un perro de Septimius. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen. Pues es buen estratega, eh. Es buen estratega. Tengo que reconocerlo. Pero Bayek es mejor aún. Mejor aún. Sin contar de que ya es nivel 40. Entonces puede aplicarles una buena matanza. Ahora, ¿cómo carajos salgo de aquí? Por el segundo piso, ¿no? Como entré. Sí. Definitivamente de la misma forma que entré. Hay que salir. A ver, hay más objetivos. Pensé que solo era uno, pero no. Hay otro por ahí en la torre. Y hay otro más por aquí en la plaza. Y está lleno de hombres, eh. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Esto se va a poner... Se va a poner muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Encontrar al infiltrado. Encontrar al alquero. Y encontrar al farolero. Luego tengo que ir a tocar el laúd para la reina. ¿Quién es el que está vestido de mujer? ¿Estás entre las músicas que tocarán para Cleopatra? Este es el que está vestido de mujer. Ándele. Adiós. Me vieron. Sí, me vieron. Era un impostor. Un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. Ni un momento de tranquilidad en esta vida. Me lo torcí. ¿Quién sigue? Lo mejor de todo es que nadie me persiguió. Lo mejor de todo es que ni siquiera me persiguieron. No hicieron nada por vengar al tipo. Dijeron, ¡ay, lo mató y se echó a correr! ¡Qué mala onda! Y yo así de... Idiotas. Me vi bien trolezote. A ver, ¿quién más está por aquí? Aquí hay otro tipo. Pero esta zona sí está restringida. Entonces vamos a tener que llevarnos esto con cuidado. Híjole, sí me vio. Sí me vio. Este mono sí me vio. Pero nada que no se arregle con unos buenos dagazos. Con unos buenos dagazos. Mira nomás, mira nomás qué dagazos me aviento. A los dos, a los dos. Ahí vas, vas, ves, perfecto. Perfecto, vámonos. ¿Quién más? Tú. A la goma, ándele. A la goma. Híjole, ese trae un arco. Ese trae un arco. Suénatelo, Valle. A lo choki, a lo choki. Bien. A lo choki. Vamos, así. Y así, en el piso. Bien, bien, bien. Cual choki me los agarra a todos. Cual choki, mira. Bien. Oh, que la fregada. Oh, que la... Ah, que la... ¿Pero qué le pasa a este desgraciado? No le puedo bloquear y él a mí sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, aquí hay otro costalito con... Con dineros. Vamos a llevárnoslo. Y ya maté al tipo, ¿no? Sí, ya nada más me queda matar al arquero. Y su plan... Y su plan... Está acabado. El arquero tiene que estar por ahí, míralo. Míralo. No, no, no. Desde aquí me lo ando reventando. Ese arquero va a estar facilísimo. Ese arquero, ¿eh? Facilísimo va a estar ese arquero. Nada más que no se mueva. Ah, solamente necesito agarrarlo en el ángulo correcto. Y todo chido. En el ángulo correcto y todo chido. Véanlo. Véanlo. Se mueve. Se mueve. Va para allá. Va para allá. No, se mueve demasiado. Se mueve demasiado para mi gusto. Necesito ver en qué ángulo se pone. Se pone en este ángulo. Vean. Cuando se asome, va a ir para allá. Y luego va a regresar. Y más o menos como por aquí... Va a poner la cabeza. Cuando ponga la cabeza justo aquí... ¡No! Es un poquito más a la izquierda, caray. Pero ¿por qué se mueve solo el Bayek? Es lo que me choca de la puntería asistida. Que se mueve solito. Y no debería moverse solito. No deberías. Bayek, no deberías. Míralo. Míralo. ¡Dele! Cabezón. Vuelve al palacio de Doña Cleo. Gracias. Gracias. No me los torcí un flechazo. Se puso en el lugar correcto. Él nada más iba y venía. Iba. Y venía. Sin saber que en una de esas idas y vueltas... ... iba a caer un flechazo en la mera cholla. Y ya, valió. Así de fácil. Les dije que ese arquero iba a ser el más fácil. Ahí no me metí en problemas. Nadie se dio cuenta. Nada más algún día van a subir y van a decir... ¿Y ahora qué le pasó? Ah, Aya. ¿Qué está pasando con Aya? ¿Qué anda haciendo ahí? Aya, mi amor. Eso, eso sí es amor. Ah, hueles a mar. El mar me retuvo por un tiempo. Pero ya soy tuya. ¡Ah, caray! ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas ahí! ¡Órale, qué buena onda! ¡Uf! Tenía mis sospechas de que algo malo iba a suceder ahí. Pero en él. ¡Chet! ¡Chet! ¡Ya! ¡A la goma! ¡Ándale! ¡Vamos, así! ¡Me lo reviento! ¡Me lo reviento, eh! ¡Me lo reviento! ¡So, al piso! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡El grandote! ¡Falta el grandote! ¡Joder, su madre! ¡El grandote sí aguanta, eh! ¡Ya, este era el último, ¿no? Y Aya se fue a proteger a Cleopatra, ¿no? Bien, defiende a la reina. Completado. Ahora tenemos que ir con Aya. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Quién es ese y quién es...? ¡Venator! ¡Oh, mira! Él vino a mí. ¡Tu reina es una ramera indigna! ¡Esa no es manera de hablar de una diosa! ¡Ah, caray! ¿Por qué no le puedo bloquear? ¿Qué onda? En muy poco tiempo tu país habrá muerto. ¡No lo puedo bloquear de carajo! Y en muy poco tiempo estás en cabeza. A ver, con el escudo, entonces. ¿Has pasado por el botón? Si lo haces a tiempo, claro que vas a poder. ¡Vaya, que nada más! Tu intimidación es a pena. Nada más hazlo a tiempo, precisamente. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¿Por qué no estoy bloqueando bien? ¿Crees que puedes cambiar nuestros planes? ¡Vamos, Bayek! ¿Antes podrás? ¿A mí ese cambio me sirve? No puedo... No puedo bloquear. Se supone que debería... ¡Abajo, Cleopatra! ¡Mira! ¡Somos los gabinianos! ¡Y el hijo es nuestro! Si no le hago antes, le hago después. Yo nada más estoy tratando de bloquearle. ¿No creen que no le pego? Porque no quiero. Pero no podrás conmigo. O sea, de que le gano, le gano. Nada más quiero aprender a bloquear a tiempo esta fregadera de las hachas. ¡Míralo, míralo! ¡Es morir! ¡No, ya! ¡Ya está balística! ¡Si morir me quiere dignidad! ¡Permíteme que te condecoe! ¡Ya basta de esto! ¡Basta de esto! Y vamos a matarlo fácil, rápido. Y se... ¡Uy, desgraciado! Se me... Se me alcanzó a mover. Se me alcanzó a mover el bollo infeliz. ¡Vamos, vamos! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, eh? ¡Hijo de su madre! No puedo bloquearle eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo bloquearle eso? Bueno, me lo reviento. Me lo reviento. Por favor, vay. Ahora sí. ¿Ves qué te cuesta? ¡Vámonos para atrás! Vamos a sacar las espaditas estas. Vamos a sacar las espaditas estas. ¡Ah, qué pasó! ¿Qué pasó? Yo no le apreté eso. Ni siquiera se lo apreté yo. Se los prometo que no fui yo. ¡Muere, muere, infeliz! Ven, arrímate, arrímate, anda. ¡Eso! ¿Ves? ¡Qué bonito es cuando te pego! ¡Uno más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No sé. No sé si le estoy bajando lo suficiente, ¿saben? Vamos a cambiar de arco. Miren, tengo también otro arco que sirve para estas situaciones. Que es el arco ligero este. Normalmente casi no me lo equipo. Pero creo que en esta ocasión sí se... Yo estaría bien ponérmelo, ¿eh? ¡Mira, no mal! Como una metralleta. Tira flechas como si fuese una metralleta. Es un desgraciado. ¿De qué privilegio? Con este mato los elefantes, ¿eh? Con este arco es buenísimo para matar elefantes. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Me quieres pegar? Nomás atíname. Nomás atíname, monstruo. ¡Eh! ¿Qué hubo? Ahí viene. Ahí viene. Pero ahora sí me dio. ¡Ahora sí me dio! ¡Hijo de desgraciado! Ve todos los golpes que te dan. ¡Vamos! ¡Bien! Uno más. Uno más. ¡Ah! ¡Quíete ese vieja loja! Tenía que... Mira, ¿y el desgraciado cómo te pega? ¿Ves? Te agarro como si nada. A puro machetazo. ¡Dale! ¡Espidazo! ¡Quíete ese vieja loca! Nomás viene a estorbar. La loca esa. ¿Vieron cómo se me atravesó justo cuando le iba a meter un trancazo? ¡Listo, doña Cleo! ¡Ey, canciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Allá. Estoy bien. Y ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar. Y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina. Descansad y recorzad. No quiero descanso. Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Ah, qué caray. Pedidle a Foxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Y damos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Mike, hay que llegar a Pompeyo. Cuanto antes. Ah, ya le besa mucho las patas a Cleopatra, ¿no? Demasiado, mi querida, ya. Demasiado. Tenemos que llegar a Pompeyo, dicen. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el episodio que viene, ¿saben? Me han dejado una faluca. Ok. Ok. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, amigos míos. Si les gustó, ya saben que dejar su like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. De verdad, muchas gracias a todos los que apoyan los videos de Assassin's Creed Origins porque la serie me gusta mucho. Me gusta muchísimo el juego. Espero que a ustedes también les esté gustando. Y sigan apoyando con ese like para que lo subamos hasta su final. No olviden activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También no está de más seguirme en las redes sociales porque también por allí aviso cuando voy a subir un nuevo episodio de cualquier serie. Y ahora sí, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Órale. Órale, tengo un nuevo poder. De ese ni me acordaba. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! De ese poder ni siquiera me acordaba. Mira las pequeñas espingas. Apolodoro ya viene por lo que está igual que siempre. Eso se está complicando cada vez más. ¿Cómo enciendo esto? ¡Ah, ya lo encendí! ¡Qué bueno soy! Y me estoy encendiendo yo también. Soy tan prendido. Listo, vámonos. ¡Otra vez me estoy prendiendo! ¡Ja, ja!